A dos años de tenerlos acabando con el país, se entiende su autodenominación, pacto de todo tipo de corruptos e histórico el nivel de descomposición y deshonestidad que han sido capaces de desplegar en tan poco tiempo. Colombianos, ustedes imaginan la depravación a la que serán capaces de llegar si se les permite seguir avanzando. Está en nuestras manos la defensa y recuperación institucional. No podemos esperar a 2026, el trabajo es ya, desde este mismo momento. Los esperamos en salvación nacional. Vamos a construir un nuevo rumbo. Enrique Gómez